Hola, bienvenido a los tutoriales básicos de ingeniería de Chainlink. Vamos a mostrarte de principio a fin cómo comenzar con tu primer contrato inteligente en Solidity utilizando Chainlink, el estándar para oráculos descentralizados. Hola, soy Richard, uno de los Developer Advocates aquí en Chainlink Labs. Y hoy tengo algo realmente emocionante para compartir. Vamos a trabajar con Ethereum. Si tuvieras algo más complejo configurado, tendrías que cambiar tu contrato también. Pero podemos ver aquí que nuestro valor ha regresado como el valor de Bitcoin. Podemos ver el costo de la transacción y podemos ver que se ocuparon de nuestro GIST. Lo hacemos, pulsamos confirmar y obtendremos un enlace a Etherscan que nos mostrará nuestra transacción en proceso. Después de un par de actualizaciones, podemos ver que el contrato se ha desplegado con éxito. ¡Gracias!